Vamos a ver este clip del gran Rubén Hood, contrarrestando un bulo con más bulos. Vamos allá. Dice Roma Gallardo difunde un bulo sobre Ada Colau y la ocupación. Vamos allá. Fíjate que se estira el tío. Hola compas, bienvenidos a... Me dispongo a decir unas cuantas tonterías. Estiremos. En la diana. Bien, Roma Gallardo respondía a nuestro vídeo anterior. En él afirmamos que este youtuber estaba publicando noticias falsas en su contenido habitual. Mentira. Sí, Roma Gallardo asegura en uno de sus vídeos que el ayuntamiento donde gobierna Ada Colau te enseña a ocupar casas. Roma Gallardo fue tan torpe que creyó que los talleres de ocupación del ayuntamiento eran de ocupación de vivienda. El ayuntamiento de Ada Colau organiza talleres para enseñar a los jóvenes a ocupar. Otro diferente, el confidencial. Barcelona ofrece talleres de ocupas y nueva masculinidad para los niños. Otro. El ayuntamiento de Colau imparte cursos de ocupación para jóvenes. Otro. ¿Y sabéis realmente lo que son esos talleres? Mienten, son talleres de ocupación laboral. La fuente, como podéis ver, es Arial Black. Es una muy buena fuente. Yo la recomiendo bastante. Aquí lo veis, ¿vale? Se puede... Lo podemos comprobar que es 100% Arial y es Black, además. O sea, tiene muy buena fuente aquí, Rubén. Entonces, aquí pone un... Pero, ¿ha dicho Roma Gallardo que estuviese hablando de estos talleres? No, a ver. A lo que se refería Roma Gallardo cuando... A una serie de titulares que aparecieron que decían que el juzgado investiga si Ada Colau alentó la ocupación con subvenciones a una entidad que orienta sobre entrada a viviendas. La querella contra la alcaldesa de Barcelona considera que se han concedido ayudas a varias entidades a sabiendas de su injusticia y en detrimento de otras. ¿Vale? Dice el ayuntamiento de Barcelona a varias entidades afines a su formación política. Barcelona en común entre 2014 y 2021 se usaron para fomentar la ocupación de viviendas. Colau debe declarar como imputada a principios de marzo para explicar el destino de este dinero público entregado a entidades como Observación DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que trabajó la alcaldesa, bla, 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 la PA, Alianza de Pobreza Energética, entre otras. La querella presentada por la Asociación Transparente y Calidad Democrática hace un mes considera que se pudieron malversar unos 80 millones de euros en estas ayudas. ¿Vale? Si vemos de qué van estos talleres, ¿vale? Lo veis aquí que dice... Cherrada, filosofía de liberación de espacios. ¿Vale? Recursos y energías sostenibles. La importancia de las curas en la vida comunitaria, boticaria y farmacéutica nacional. Lo de la filosofía sobre la ocupación de espacios. La ciudad es una de las ciudades más ocupadas de España, en ese tipo de ocupaciones, bla, bla, bla. Y demás. De los talleres de colau para menores. ¿Cómo se aún ocupa repensar la sexualidad y adoptar una nueva masculinidad? Gingana ecofeminista. Redescubre tu ciclo menstrual. Nuevas masculinidades. Una escape room feminista, bla, bla. Con el dinero se encuentra un taller para hacerse ocupa basada en teorías anarquistas. La charla pretende inculcar el asalto libre a viviendas privadas, naves o solares. Se describe bajo un gran eufemismo propio del lenguaje orgullano de la extrema izquierda. La filosofía sobre la liberación de espacios de ciclo, autogestión y modelos de vivienda alternativos. A eso se refería Roma Gallardo en su vídeo. No a los talleres de formación ocupacional, sino a las subvenciones, a talleres de asociaciones, como esto del Casal de Jóvenes, donde está el este de filosofía, de la liberación de espacios, viviendas alternativas y todo esto, donde sí que comprende o se comprende la ocupación. De ahí al titular, a lo mejor un poco oportunista que se puede hacer desde el ayuntamiento de Barcelona, se están haciendo talleres para enseñar a la gente a cómo ocupar. A lo mejor me parece un poco atrevido llamarlo de esta forma, pero que Roma Gallardo se refería a estos talleres donde se hablaba de forma yo creo bastante positiva de la ocupación es algo que no cotiza. Efectivamente, Roma Gallardo no se refería a la formación para el trabajo o la formación ocupacional. Pero claro, a ti no te conviene decir, en este caso, que se refería a esto, a esto, a esto. Ya, me dice que criticar al periódico no a Roma Gallardo, pero criticar al periódico no da visitas, hermano. Sí, son talleres de ocupación laboral, donde te ayudan a… Ya te he dicho yo que la fuente era Arial Black. Es que cuando no… Encontrar trabajo. Un error tremendo. Era burdísimo, pero… Un error tremendo, era burdísimo. No, no, no. El error tremendo, lo que es burdo, es que vosotros, en lugar de justificar estos talleres, que podríais salir de aquí, pues no, que los talleres sobre la liberación de espacios y las viviendas alternativas ecosostenibles realmente hablaban de poesía y métrica y prosa sobre… No, en lugar de eso, os inventáis que Roma Gallardo es idiota y ha confundido la formación ocupacional y la formación para el trabajo con talleres para la ocupación y eso es a lo que estaría dando bola. Hombre, lo que es cutrísimo, lo que es una manipulación de manual es esto. Si tuvieseis un mínimo de decencia, que no tenéis, a lo que señalaríais es oye, mira, Roma se refería a estos talleres y estos talleres realmente hablan sobre la liberación de espacios en las peceras y los terrarios, ¿vale? Es que era una liberación de espacios ecosostenibles, pero no se refería a ocupar, ¿vale? Yo acepto que vosotros defendáis esto y que queráis intentar convencerme de que esto no va sobre cómo ocupar, ¿vale? Pero, coño, que me intentes vender, que se refiere a las formaciones de empleo, no sé, tío, me parece muy burdo. Pero habéis decidido ir con ello porque, bueno, tenéis la vergüenza justita. Con ello. Bien, el youtuber, lejos de rectificar, ha iniciado una huida hacia adelante publicando esto sobre mí en redes. Para no admitir que se ha comido un bulo como un piano, publica esta captura de pantalla donde... Claro, es que es a esto a lo que se refería en un primer momento. En ningún momento se refería a tu puta mierda de talleres de ocupación laboral, hermano. En Casas de Lloves organiza varias charlas, una de ellas titulada... Claro, a eso es a lo que se refiere y a eso es a lo que se referían todos los titulares. Todos los titulares que se hicieron sobre Ada Colau y los talleres de cómo se ocupa o repensar la sexualidad, se referían todos a esto, tío. Pero todos y cada uno de ellos. Y tú has cogido y te has inventado que se refería a otra cosa. Por la liberación de espacio. Primer punto, mueve la portería descaradamente. No, el que no se enteró de dónde estaba la portería en un primer momento eras tú. ¿Qué coño vamos a ver la portería? Tú eres el que estaba chutando ahí a la grada. ¿Y qué? ¿He marcado? No, no. No han marcado. Ahí es donde está la oficina del recogebalones, tío. No han marcado. No han marcado. La portería estaba ahí. La portería tenía su portero, tal. Podríamos discutir, ya te digo, si esto realmente es lo del taller para enseñar a ocupar. Porque no lo sé, no he estado. Vale, tiene un nombre que puede ser un eufemismo de eso, ¿no? Sobre la liberación de espacio y las formas de vivienda alternativas. Ok. Pero que él no se estaba refiriendo a la gilipollez que tú decías que le estaba refiriendo. Yo criticaba inicialmente. Roma hablaba explícitamente de taller de ocupación. Y en lugar de admitir su error, se va a una charla sobre la filosofía de la liberación de espacio. Son dos cosas totalmente distintas. Segundo punto. ¿Qué son los casal de Lloves? Este me está vacilando, ¿no? No, se refería al taller de ocupación. Claro, es que este debió de poner taller ocupación. Y le salió el taller ocupacional y dijo, a esto se refiere Roma Gallardo. No, tío. Roma Gallardo se refiere a la batería de titulares en el confidencial, en libre mercado, en el mundo, en confilegal, que aparecieron sobre el taller este en cuestión. Sobre esta movida, tío. Que impartían estos, además. Que esto está pagado por el Ayuntamiento de Barcelona, con la anarquía y tal, el grupo este. Me estás contando, tío. Dice, no, ha movido la portería. No, tío, el que no se ha enterado dónde está la portería eres tú. Significa como casal de jóvenes. Este es otro que estará en la televisión red. Sí, sí, va a estar llena de fichajes estrella la televisión red. Estoy deseando, tío. Y son ateneos autogestionados por jóvenes de una zona o distrito donde se abordan diferentes problemáticas sociales. De estos ateneos hay muchos en Cataluña y pueden ser de diferentes tipos. Desde espacios cedidos por el Ayuntamiento a acuerdos con un particular donde el casal paga un alquiler por el uso del local hasta, claro, locales ocupados. Normalmente de bancos, fondos de inversión o grandes tenedores. Igual que hay muchos... Si al final le vas a acabar dando la razón en tu vídeo, tío. A ver, que puede que estos talleres los den en lugares ocupados. Puede ser, ¿sabes? Tipos diferentes. Cada uno tiene una relación diferente con el Ayuntamiento. Los hay completamente enemistados con el Ayuntamiento de turno, otros que se entienden bien y otros que van trampeando como pueden. ¿En serio esto lo tienes que leer, hermano? Por lo tanto, la información de Roma Gallardo vuelve a ser falsa. Porque él afirma en sus vídeos y en sus historias que es el Ayuntamiento de Colau, el gobierno de Colau, el que organiza este tipo de charlas. Y no, lo único que hace el Ayuntamiento es ceder el espacio. Por no hablar de que en esta historia de Instagram pone Casal de Lloves de Lleida o de San Cugat del Vallés, cuando Colau es alcaldesa de Barcelona. Pero aunque es burdo, él siempre va con ellos. Habiendo desmontado por segunda vez lo que ha dicho Gallardo en las historias, ahora vamos a dar paso a lo siguiente. Como lo único que saben es insultar. Sí, me llama Supremacista invitando a los matones de Desocupa. Así que he traído expertos en la materia a los compas de Al Descubierto, Juan, Fran y Adrián, para que nos expliquen quiénes son esta gente de Desocupa. Desocupa es una empresa que se anuncia tanto en su web como en sus redes sociales para... Yo aún no entiendo qué clase de gente se puede tomar en serio al muchacho este. Pues, gente, fíjate, para que él sea el listo del grupo, tú fíjate cómo tiene que ser la gente que le sigue, tío. O sea, para que a este tío tú le escuches y digas, hostia, qué inteligente y articulado. Pues macho. ...para mediar entre inquilino y propietario en casos de usurpación o ocupación ilegal, que además dicen que van a resolver en menos de 72 horas, lo cual choca bastante con lo que se supone que es una mediación. Esta empresa fue fundada por Daniel Estevek en el año 2016 con el nombre de Conciencia y Respeto SL, que además funciona... Yo entero a estos dos, con todo mi respeto, no los voy a ver, pero vamos a escucharles un poco. ...manda SL con el nombre de Club Siempre Fuertes o Remus Urbanas SL, empresas que han sido señaladas por ex-trabajadores por funcionar con una estructura paralela de dudosa legalidad. Entre estos señalamitos que se han hecho está el modus operandi de Desocupa, que incluye presuntas amenazas, coacciones, revelación de datos privados, hacerse pasar por policías y un algo etcétera, a lo que se suma también el apoyo a un discurso de extrema derecha. Ahora vamos a ver qué relacionan estos perfiles con la extrema derecha. Lo más llamativo es que muchos de ellos provienen del mundo de las artes marciales. Uno de estos primeros perfiles es Daniel Esteve, el portavoz y cabeza visible... La relación de la extrema derecha en muchos de estos perfiles vienen del mundo de las artes marciales. Dios mío, tío. Me muero yo. ...de Desocupa. Si lo vemos en sus vídeos, usa un discurso claramente machista, xenófobo y LGT de fóbico. Además, si vamos a algunas de sus redes, como Desocupa de Daniel Estevek... En lugar de decirme eso, ¿puedes poner los ejemplos? En Instagram vemos que sigue a los principales políticos e influentes... Bueno, esto es como el Pablo Iglesias que le llamó nazis y demás, tío. Mira, Desocupa es una empresa que tiene mucho trabajo de alguna... De forma misteriosa y mágica, enigmática sobre todo, teniendo en cuenta que según vosotros la ocupación no es un problema en España, ¿vale? Y la propiedad privada es lo más sagrado que existe en este país. Pese a eso, este señor se está literalmente forrando. Cambian las leyes, ¿vale? Bueno, ustedes no van a cambiar nada y tal, pero a nuestros políticos cambien las leyes, protejan la propiedad privada y Desocupa no será necesario en España. Y Daniel Estevek no ganará dinero haciendo lo que hace. Es fácil, es simple y es sencillo. Para no ser un problema, sería muy fácil dejar a este señor sin ocupación. Sería muy... Mira, ocupación me ha salido. Y ya está. Esto es Rubén Hood haciendo el ridículo, utilizando la fuente de Roma Gallardo. Yo sé cuáles eran, porque esta noticia recuerdo que la comentamos. Ahora la fuente de Rubén Hood es Ariel Black, ¿vale? Aquí la tenéis. Muy buena fuente. La recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!